Ya tenemos en el estudio nuestro siguiente entrevistado, le damos la bienvenida a Pedro y nos da muchísimo gusto porque, bueno, ustedes ya lo conocen a Andrés de la Parra, él es el director general de Credinizan y ya lo hemos tenido aquí en un par de ocasiones, pero en particular porque siempre hay una enorme innovación en la penetración de servicios financieros para la adquisición de vehículos en todas sus formas. Porque lo mismo es desde el vehículo individual hasta flotillas empresariales y de toda la naturaleza, pero les estaba comentando antes de que entráramos al aire, ayer tuvieron un evento en Estado de Azteca que es impresionante porque normalmente cuando hacen una convocatoria para las solicitudes de registro y además para solicitar crédito automotriz en alguna feria o algo, pues si les llegan 100 o 200 es un gran éxito. A ellos normalmente en este tipo de cosas les llegan entre 1.000 y 1.500 y van por 2.500 y les llegaron más, no el triple, el doble, una cosa así. ¿Cómo estás Andrés? Bienvenido a Foco Financiero. Muy bien, muchas gracias Alicia, muchas gracias Pedro. Muy contento de regresar y contarles este gran evento que tuvimos el día de ayer con muy buena aceptación. ¿Qué tal? ¿Cuántos fueron? Fueron 5.500 registros, más la familia que acompañaba al visitante. O sea, solo el Estadio Azteca fue llenar. Sí, fue en la explanada del Estadio Azteca y estimamos que fueron cerca de 15.000, 16.000 personas incluyendo los registros obviamente y afortunadamente la gente tuvo oportunidad de probar los autos, teníamos 10 autos, hicimos 1.000 pruebas de manejo, 981 pruebas de manejo para ser precisos. ¿Y fue Nissan, solo portafolio Nissan? Solo Nissan. Porque tú llevas todo, no llevas Renault, Nissan e Infiniti. Así es. Y aquí fue exclusivamente enfocado a nuestros clientes de Nissan con este nuevo programa que lo denominamos Súbete para el sector. Popular. Pues sí, y emprendedores, ¿no? Que tienen una peluquería, una carpintería, que trabajan en el sector construcción, que se dedican a tener veterinarias o este tipo de cosas. Y bueno, que normalmente no se acercan a las agencias o no se acercan a las agencias. O sea, que te va a ir mal por confiar en quien no, aparentemente no puede financiar un crédito. Exactamente. ¿Te acuerdas que te dije un día, le digo, es que yo estaba platicando amigos con Andrés y con Pedro y les decía, tengo que traer a Andrés porque estaba escuchando en la publicidad del que teníamos aquí, de pronto decía, te damos crédito sin comprobación de ingresos y dije, ay, eso sí lo tengo que entrevistar. Eso no es normal. Pero antes de entrevistarlo me dio por ver la estructura financiera, porque además la tienen en la bolsa mexicana, ya que son activos, toman fondos, colocadores de pagares y certificados. Y entonces revisé sus libros, su balance y además los estados financieros auditados y dice, y tiene una cartera vencida menor a la de los bancos, o sea, esto no puede ser. Por eso mismo me llamó la atención, pero ahora también ya te vas a público abierto. Sí, ya teníamos parte de este público abierto, no lo habíamos, digamos, anunciado tan fuerte. Teníamos mucha experiencia también con taxis, programas de renovación a nivel nacional con gobiernos de los estados y también teníamos un crédito donde estábamos explorando y entendiendo cómo se comporta. Pero ahora, vaya, con esta experiencia, porque no es de la noche a la mañana, ya tenemos un par de años experimentando el segmento, nos ha ido muy bien. La cartera vencida de toda la empresa está en el punto 77%. Ya ves, ya ves, impactante. Impactante. Este, y bueno, 360 mil créditos colocados, vigentes. Colocados, ah, la semana pasada, el 11 de noviembre cumplimos el millón de créditos colocados. ¡Wow! Este, muy contentos porque, bueno, la empresa tiene 11 años de haberse creado y logramos esta cifra. Un millón de créditos. Un millón de créditos. Y bueno, gracias a los clientes, a la red de distribuidores que es muy, muy fuerte. ¿Cómo está el mercado automotriz en este momento, el mercado de financiamiento automotriz, Andrés? Fundamentalmente, tenemos hoy en día el 56% más o menos de las ventas totales. Se otorgan con crédito bancario, financieras cautivas como nosotros, autofinancieras y alguna otra empresa de ordenador. Este, y bueno, obviamente no estamos a los niveles de los años anteriores, de antes de la crisis. Ahí llegamos al 63% de las ventas financiadas. Nosotros, como NR Finance, solamente NR Finance, tenemos una cuarta parte del financiamiento en México. Este, de ese 55, 54%. 25.7, ¿no? Así es, casi 26. O sea, la mitad de los autos en el país se desplazan con crédito. Sí, un poquito más. Y de esos créditos... 54%. Y del total de las automotrices, o sea, de pura financieras automotriz. Es el 67%, 24% bancos y el 8% autofinancieres. Ese es el... Y ustedes el 25% del total financiado. Correcto, correcto. Uno de cada cuatro autos financiados en México es por NR Finance México. Y bueno, porque no te dan chance de entrar a otras marcas, ¿no? Serías el acabose de la competencia. Nuestra vocación son nuestras marcas. ¿En qué radica el éxito que han tenido? Bueno, obviamente tenemos una infraestructura muy fuerte. El grupo de colegas que trabaja en la financiera es gente muy capacitada, muy entregada. Y la red de distribuidores, obviamente, es muy sólida. Tenemos una de las redes más sólidas del país. Muy comprometida con la marca. Y hemos hecho una muy buena sinergia con la red de distribuidores. El perfil de clientes, la verdad es que tenemos la fortuna de que reconocen el otorgamiento de crédito, quién le otorga el crédito, y además la forma en que generamos la cobranza. A nosotros nos interesa no sólo que nos repaguen el crédito, sino que se queden con la marca y que vuelvan a comprar con la marca. Entonces, es parte de nuestra intención de fondo que regresen a la marca, que regresen a su distribuidor y que regresen con la financiera. Que este es el tema, no es la post-venta. Te ayudo a comprar, pero también te ayudo a que te quedes conmigo. Pero no nada más por el tema del crédito, sino también por el lado de la atención que tiene el cliente. Digo, tener 50 mil millones de pesos en la cartera y 300, me decías, 360 mil créditos en cartera vigente, se dice poco, pero es mucho, ¿no? O sea, ya quisiera un banco tener esta cartera de automotriz. Entonces, pero hoy por hoy, ¿cuáles son los modelos que más se financian? Por ejemplo, el Versa es una cuarta parte de nuestra colocación de crédito, lo representa Versa, que casualmente es un auto muy atractivo, un sedán muy moderno, muy bien equipado. Y bueno, de ahí nos vamos al March, tenemos este NP-300, en NP-300 tenemos una colocación importante de autos utilitarios. Que era como las taquitas, ¿no? Como las taquitas. Es que se me hace más fácil, es que a alguien no le gusta que recupere nombres antiguos. O sea, a mí se me quedó las taquitas y pues las taquitas. Con el epans y todo. Eso se oye mejor al NP-300. Y están las pick-ups, también, digamos, del mismo tipo de chasis, de cabina doble y demás, ¿no? O sea, tiene muchos... Pues es como las camionetas, las estas para transporte público. La Urban, bueno, es... Iba a decir la marca, pero dije... La ur... Pues es que las ves, yo que pudo, digo, ¿no? Normal. Al final, como tú te anuncias, aquí no me regañas. Ok. Que luego me dan unas regañadas por andar diciendo marcas. Pues es tan bueno, es que la verdad es que es un tema. Si la gente anda en la calle, tiene un auto, vive de ese auto. Sí. Porque transporta frutas, verduras, etc. Pero no son gente, son gente que apenas está transitando a la formalidad. Una forma de hacerlo es a través de un crédito automotriz como el que se extiende. Pero no todas las financieras lo hacen. No tienen la capacidad que ustedes han desarrollado, ¿no? Dentro de la nueva reforma, de la reforma financiera, una parte importante es la inclusión financiera. Y yo creo que este es un mecanismo, una oportunidad que nosotros tenemos como financiera de abrir el mercado, de comprometernos. Y la verdad es que la operación es lo suficientemente sana que nos permite abordar este sector de la población. ¿Cuál es la tasa promedio de un crédito? En promedio estamos hablando del 12,5%, en el plan subete del 18,5% con esta estructura, sin tener un buro de crédito, sin tener comprobantes de ingresos. Y más bien nos abocamos a visitar al cliente, a conocer cómo desarrolla su negocio y cómo genera sus ingresos para determinar la capacidad de pago. Es más cercano, es menos un proceso automático si utilizamos scores de crédito, pero queremos conocer de cerca al cliente si está en una central de abastos, desarrollando una actividad. Vamos, deberían hacerlo muchas de esas señoras que andan subiéndola en su camioneta para hacer transporte escolar a los kinders o primarias. Deberían estar toliendo y cambiar su vetustés por seguridad de esos niños, ¿no? Claro, claro. Y además con un vehículo que tenga la seguridad, que sea moderno, que bueno, no utilizar... El parque vehicular es muy viejo. Hay una gran oportunidad para renovarlo y elevar la seguridad. Entonces no les pides nada. Solo que confíe en ellos en ti y tú en ellos. Increíble, Ángel de la Parra. Qué gusto de tenerte con nosotros. Andrés de la Parra, eres nuestro ídolo en temas de financiamiento y inclusión financiera. Hasta Yunus iría contigo. Bueno, mañana va a estar Yunus. Aquí va a estar Yunus el fin de semana. Hay que llevar el caso Nissan para que se lo aprendan. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Alicia. Gracias. Él es el director general de CRE y Nissan en México. Gracias. Gracias.